Fairuz, hija sí, más conocida como papá, la influencer libaneta. ¡Guau, Fairuz! Yo no te reconocí. Yo tampoco. Y esto que ya es amiga nuestra. No te reconocí, Fairuz. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidiste? ¿Me saco el velo? ¿Qué pasa con tu religión, con tu fe? ¿Lo podés hacer? Bueno, la verdad que yo de aquí a un año ya estaba luego pensando. Como ustedes saben, no es una decisión que tipo, hoy y mañana ya chau, obviamente, que tuve que pensar, analizar. Y bueno, estuve pensando y siempre dije que, inclusive en varias entrevistas con ustedes y en otros canales, siempre estuve diciéndoles que cuando me preguntaban, y te puedes quitar el velo, y hay muchas que no usan el velo y siguen la religión, siempre he dicho sí, porque puedes estar en la religión y también, o sea, tu fe no va a cambiar usando o no el velo, ¿verdad? ¿Vos podés decidir eso? ¿Es la familia quien decide? ¿Quién puede sacarse el velo? Es una decisión propia, ¿entendés? Es una decisión de tu persona con Dios, digamos. Como te estaba diciendo, mi fe no va a cambiar. Es algo que va a tener en tu corazón con Dios. Y bueno, y también puedo demostrar así que, como pueden ver, hay muchas chicas que no usan el velo y predican la religión. Mi fe va a estar ahí, siempre intacta. Fafa, ¿vos seguís siendo musulmana, entonces? Así mismo. ¿Y cómo es? A ustedes desde pequeña, ya le dicen, tienen que cubrirse el pelo, ¿desde qué edad? ¿Cómo es? Bueno, yo, por ejemplo, he partido en los nueve años, creo que ya empecé a usar, y no porque me obligaron, sino yo, por ejemplo, estaba en el colegio y veía a todas mis compañeritas que usaban, y yo, tipo, ya de chiquitita me incliné a esa religión, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, mi mamá, por ejemplo, es católica y tampoco usa el velo. Y no es que mi papá le obligó que a, o le estaba obligando a que siga mi religión, ¿verdad? Uno puede escoger lo que le parezca mejor. Y si usas el velo, ¿tampoco podés mostrar tu piel, tus brazos? ¿Tienen que usar siempre algo, mangas largas? Exactamente. Para salir nomás de casa. O sea, solamente las manos se puede ver, los tobillos tampoco creo que no se pueden ver. ¿Qué no se puede mostrar? Explícanos, ¿y por qué es eso? Y tipo tapar más el cuello, usar mangas largas, usar jeans. Como siempre lo solía usar en algunas fotos, como pueden ver en Instagram. Bien tapada. Solamente se puede ver el rostro, porque tampoco se puede ver el cabello, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y por qué eso? Y mira, porque nuestra religión se basa, y el hijab se basa, en vestirnos más modestamente y más discretamente, ¿verdad? Para no llamar mucho la atención, digamos, a los hombres, ¿verdad? Que nada más vos vas a poder sacarte el velo entre casa, entre familiares, y extraños no. ¿Y solo entre mujeres también pueden estar sin el velo y pueden mostrar las partes del tobillo, codo, brazos? Usar short y todo. Todo normal dentro de casa. Nada más a salir de la casa, obviamente que tienes que cubrirte nuevamente. Y lo raro es que generalmente esto se utiliza en países que son muy, pero muy calurosos. Entonces nosotros siempre decimos, ¿por qué las mujeres están tan tapadas en un lugar donde hace mucho calor? Y es por la religión, ¿verdad? Exactamente. Pero no es algo obligatorio. O vos decís que sí, hay familias que sí son muy cerradas y les dicen, no, 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 ¿ustedes tienen que usar el velo sí o sí o se pueden revelar? Bueno, mira, ahora estamos en el siglo 2022 y conociendo muchas historias y obviamente conocidas y amigas y primas, hoy en día acá uno elige ponerse el velo a tal edad, uno puede sacarse el velo a tal edad. Viste que es una decisión propia, el velo a la que está usando, el velo a la que está sacando. Entonces, oye, yo no puedo opinar de otras familias que no conozca o en otro país o lo que sea, sino yo nada más puedo hablar sobre mi persona, sobre mi familia, lo que yo creo, lo que ellos creen, lo que yo decida y que me apoyen. Estoy muy contenta. O sea, inclusive estuve muchísimos, la mayoría de mis seguidores no paran de escribirme porque no pueden creer mi decisión que fue tipo muy... Es que nosotros tampoco podemos creer, porque nosotros somos amigos tuyos, soles venir acá al canal. Yo nunca vi tu pelo, Fairoos, jamás en la vida. Y no, y no, viste, ahora ya está viendo. Es extraño, así que espero pronto volver a verlo. Vení pues ya. Cuando vengas a Asunción, ya sabes, esta es tu casa, te esperamos y queremos tocar, podemos tocar tu cabello. Ahora, ahorita le va a decir, vamos a la pelu... Ahora sí ya te puedo decir, vamos a la peluquería. ¿Y cómo hacían ustedes, Fafa, cuando se van a la peluquería con el cabello? Aparte las mujeres. Sí, solamente las mujeres y tipo se veían, si era un lugar abierto de la peluquería, obviamente que te cerraban con la cortina para que el hombre de afuera no te vea. Ah, qué espectacular. Todo súper tranquilo, la verdad. Una de esas costumbres legalmente, tipo, usar manga larga, tipo, porque esto, por ejemplo, es una camisa. O sea, y es súper fresca. No es tampoco algo que usen, qué sé yo, abrigo, que en un calor, verdad. Las que usan el velo. Excelente. Estoy muy contento por vos, Fairuz. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Cuando estés aquí en Asunción, ya sabes, te esperamos aquí en el piso y queremos tocar tu cabello y verte en vivo y en directo. Fairuz y Hasi, ella es Fafa, la influencer libanesa, que hoy ya no usa el velo y, por supuesto, no podía faltar. Ella es Buenos Días, América, amiga de la casa.